Bueno, mucho más rápido de lo que esperábamos, la respuesta de la gente de la primavera. Había vecinos preguntando por los horarios en que circula el micro, pero hay una comunicación en las redes sociales de que finalmente no se puede empezar a trabajar. Agradecemos la atención de uno de los responsables de la empresa, está en línea nuevamente, Ricardo Virgili. Ricardo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, no hay por qué. Bueno, ¿cuál es la situación? Estaba todo listo, todo dispuesto para retomar el trabajo a partir de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, sí, estábamos muy contentos por el regreso del servicio. Habíamos recibido los protocolos que ya te comenté en la otra noche que habíamos hecho hace tres, cuatro días atrás. Esta mañana salimos con los micros, estamos a levantar las tres de la mañana, salió un micro para Trenquilauken para prestar el servicio, otro para Pehuajó, en la cual estaban listos para salir con pasajeros arriba. Llegó un inspector de La Plata diciendo que el servicio es únicamente para esenciales. Nosotros no tenemos pasajeros esenciales. Esenciales significa algo médico, como te expliqué el otro día, personal de un hospital, un empleado, un encargado de una fábrica. Eso es esencial. Bueno, nos pasó como un balde de agua fría, me llama el chofer y dice, hay un inspector que no nos deja salir, porque no son esenciales. En la cual nosotros el protocolo que nos llegó, porque él le exigió una separación en la cabina, el chofer con el pasajero, nosotros eso, el protocolo que nos mandaron no nos indica ningún renglón en ese tema. Nosotros nos exigieron la bandida con un trapo sin entrar al micro, como si fuese un negocio, en la que es congel, y nada más, que podía viajar persona cualquiera. No nombraron nunca en ningún momento que alguien tenga que llamar o sacar un permiso esencial para poder viajar. Imagínate que la primavera, por ejemplo, tiene un recorrido con... Yo te tendría que nombrar todas las paradas, que son de 15 y 16 paradas. Por ejemplo, Estancia La Marta. Cada 20 kilómetros, 18, 17 y 8 o 9 kilómetros, hay paradas, que tiene el recorrido de esta empresa. También nos exigió que el boleto había que sacarle una boletería a esta persona. Nosotros, además de esta empresa, yo creo que tiene alrededor de 90 años, jamás se sacó un boleto en una oficina, porque el sistema de este servicio es el boleto sobre el micro, en la cual, si hay una persona que está esperando el micro, vamos a suponer a la celedía que bajó en el acceso y va a Madero, no va a ir a la oficina de la terminal, a sacar un boleto en la cual no existe. Bueno, no hubo forma de hacerle entender a esta persona, todo eso. Tuvimos que llamar a La Plata esta mañana, recién hace un ratito nos atendieron, y bueno, dicen que van armando un protocolo ahora para que viaje cualquier persona. Pero no, están diciendo que el director estaba en una reunión, nos atendió la secretaria y el director, dice que lo van a empezar a hacer ahora, puede tardar un día, dos, diez días, no saben cuándo, lo van a liberar, porque San también se quejó con el mismo problema, porque San otro día vino de 9 de julio a Pedrojo con un solo pasajero. Creo que esta persona anda recorriendo la zona y verificando, verificando no dejar trabajar, en una palabra, porque la palabra más justa es no dejar trabajar. Nosotros ayer para mover los dos micros gastamos más de 20.000 pesos entre combustible y demás, y verificaciones técnicas, con todos los reglamentos que te exigen el transporte, y al final entusiasmo a toda la gente. Esta mañana a campazo había más de 30 personas esperando el micro, recorriendo todos los lugares, la esquina, diciendo, la gente no lo puede creer, es como que algunos se enojan y otros se ríen, dicen, esto es una joda. Nos mandaron otro día cuatro hojas de protocolo, bueno, un montón de cosas que son las que corresponden a un transporte, más diciendo que la gente puede viajar. En la cual le explicamos, como te lo he comentado el otro día, que acá la gente es campaña, en una ciudad que hay fábricas, que hay un montón de sanatorios, clínicas, hospitales, y la gente se mueve de otra manera. Acá somos gente de, prácticamente es una familia, acá siempre hay unos micros, te diría que el 60 o 70% es la misma gente todos los días. Gente que tiene que hacer un trámite a Pebojo, gente que tiene que hacer un trámite a Frenkelauken, y qué sé yo, si le vamos al fondo de la cuestión, yo quiero comprar un kilo de papas de paso a Pebojo, es un sistema de un servicio. Eso es lo que brinda el servicio del transporte. Pero bueno, no sé, estamos viviendo situaciones muy difíciles, te la tenés que comer, te la tenés que tragar, porque viene un tipo, eso es más dueño que vos, y que querés brindar el servicio con lo que lo necesita la gente, y no podés trabajar, y no podés trabajar, y eso ya te cansa de tal manera que, no sé, no sé, como decir que la gente, alguno lo entiende, el otro no lo entiende. Esa mañana ya en paso había cuatro encomiendas para mandar a Frenkelauken. Tuve que decirlo a la gente, casa por casa, de las siete de la mañana, que andaba dando vueltas con la camioneta, para explicarle a la gente que se dice, pero ¿cómo? Si dijeron que iban a salir a trabajar. Sí, teníamos la orden, salí a trabajar, tengo orden escrita de la dirección de transporte, no es que lo inventé, lo inventamos nosotros. Y bueno, no nos dejan trabajar. No tengo más palabras para decirlo. Mil perdón a la gente que lo entienda, que no es culpa de la empresa, los micros estaban disponibles, la mañana, primera hora, como corresponde, íbamos a hacer todos los servicios, de los tres servicios, o sea, seis servicios en el día, tres para allá, de Frenkelauken a Pebojo y otro a Frenkelauken. Están llamando a Beirut y la gente, esperando el colectivo. ¿Y qué le podés decir? Que hay una persona en Pebojo que no nos deja trabajar. Será un inspector que lo manda, ese señor tendría que cumplir sus órdenes, yo no digo nada. Es un inspector que llega desde La Plata a Pebojo a hacer este control, o es alguien de aquí de Pebojo? No, no, no. Lo mandaron de La Plata. De La Plata directamente. Y tuvimos un contacto con Sani, y están aparentemente grandes. No pude hablar directamente con alguno, hablé con un, no sé si era un encargado o algo, y lo trae a Sani, es un solo servicio, porque trajo una sola persona. O imagínate que una sola persona, ¿qué costo podés cubrir? Ni siquiera un chico que vas a cargar combustible te limpia el vidrio. No te encarza ni para una propina. No sé qué pasa. Realmente, no sé, estamos tan desconcentrados con todo esto que no se puede trabajar. Vos ves que todo el mundo anda por la calle, todo el mundo... Acá en Paso hay una camionetita tipo cangú que lleva seis, siete tipos escondidos adentro, sale la municipalidad de Paso y llega a la municipalidad de Pebojo, nadie le dice nada. Ahora nosotros no podemos trabajar que estamos con toda la ley. Va un remí, un corza, por decir el nombre, y estoy tirando un chivo a la radio, van con cinco pasajeros entre un coche. El colectivo no puede andar. Con todo lo que corresponde, estar al servicio de la persona o lo que vos transportás, que es lo más importante, controla la ley y no se puede trabajar. Mientras vos ves que otros trabajan clandestinamente. Así que no tengo más palabras, no tengo bronca encima. Es lógico. Es mucho que dicen que lo hacemos a nivel empresa, somos una empresa muy chiquita y es un castigo que tenemos encima que no se puede saltar este nudo, no sé qué va a pasar, no sé cuándo nos van a dejar trabajar. No sé. La verdad que no sé. Ahora dicen que van a... No sé si vuelvo a repetir. Hoy el director, luego la secretaria directora iba a hablar con el director a ver qué protocolo pueden hacer y va a tardar 10 días y se va a ir otro mes más y así vamos a estar. Encima en una fecha muy compleja, digo, de varios feriados, de las fiestas, del cierre del año, también esto seguramente será una excusa o razón para justificar la demora en la toma de decisiones. Sí, porque la secretaria dice vamos a hacer todo lo antes posible, puede ser mañana o el 10 de diciembre, o sea, no te digan una fecha. Y es una firma, es una orden, es cuestión de 10 minutos de charla. Pero que ya estaba decidido, digo, el otro día cuando hablamos, ya estaba decidido, ya había un protocolo, ya se había explicado la particularidad del interior que no es lo mismo que en las grandes ciudades, digo, ya estaba todo listo. Yo te puedo mandar una copia de las cuatro hojas del protocolo que nos mandaron y vas a ver lo que dicen. Ahora viene un señor que lo manda, inspector, respeto todo lo que sea, de las personas, él a lo mejor no tiene ningún tipo de culpa, viene con una orden y bueno, ahora el director está queriendo hacer un protocolo para que pueda trabajar mientras tanto manda una persona para que no te dejen trabajar. ¿Cómo lo entendés eso? No, es incomprensible. Ahora, esta visita del inspector y esta advertencia de no poder trabajar ¿significa algún tipo de medida, alguna sanción, una multa o algo o fue simplemente el aviso? No, si movíamos con un pasajero, según, porque yo hablé con la persona, porque el chofer me pasó el teléfono, me secuestraba en el colectivo y encima me cobraron una multa. Entonces hicimos, allá había gente arriba del colectivo, hicimos bajar la gente, el colectivo se retiró de la terminal, me perdonó todo eso esta persona y bueno, imagínate, a mí me secuestran en el colectivo, yo me doy la orden para trabajar y me terminan secuestrando en el colectivo. Una locura. ¿Qué explicación puedo dar a la gente, a los pasajeros, a esta misma persona como, ¿qué respuesta me daría cuando tengo una orden de trabajo que no la inventó la empresa, la inventó dirección de transporte de la provincia de Buenos Aires? Miren, no es una cosa inventada, bueno, salvo porque soy guapo. No, no, no. Con todo lo que corresponde, con la justificación técnica, con lo que nos pidieron, a esta empresa la hemos ido llevando porque era como digamos el chacarero, media chacarera, pero hacíamos favores, la fuimos llevando porque se exigen a todos los reglamentos, a todo, y resulta que me parece que me parece que hay que andar como dice el dicho, por la banquina y no por la ruta, porque el que anda así nomás funciona, todo bien, no tiene problemas y uno que está con toda la ley, con todos los gastos que esto significa manejar la empresa, que es terrible los gastos, ayer nomás para mover los colectivos un montón de plata, gasoil, combustible, movimientos, traerlos a chofer, irlos a buscar, venir, y nada, la dejé esperando a la gente, las que hoy necesitaban viajar, en mi casa era el timbre, terminaba el timbre de una persona, venía otra, yo estoy al frente, acá todo el mundo me conoce, andá a encontrar el dueño ese valier, el grano, que te diga a ver por qué no viajaste, y me pone mal, me pone mal porque no puede ser eso, de ninguna manera, y nadie te da una solución, una mano, ni el intendente, ni nadie, a ver qué pasó, a ver por qué no te dejan salir, aunque sea un viaje, ya que están los micros en la enfermedad, bueno, mire señor, pero mañana no puede salir, no con la gente esperando en lista para salir, tendría que haber una elasticidad en ese tema, si nosotros tenemos una orden de trabajar y vino uno y te dice que no, bueno, ponga a ser de acuerdo antes de hacer la publicación que antes se iba a empezar a trabajar, hoy te dice una cosa y mañana te dice una otra, ¿cómo es esto? la verdad que no sé, no, 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 se determinan las palabras, se determinan cómo explicarle a la gente, algunos lo entienden, otros no, me parece que esto es una joda porque esto, transportar una persona es una persona seria, no es transportar un ganado, que si el camión se rompe y qué sé yo, el animal le pega ruido a la jaula, esto no, esto es una cosa seria, yo lo tomo como una cosa seria, soy responsable de lo que hago, ahora, si los demás no tienen responsabilidad en las cosas que hacen, no sé, yo tengo a Cádiz, te puedo mandar copia de las cuatro hojas que yo recibí de la dimensión de transporte y los pueden ver y leerlo y ponerlo al aire en televisión o en donde quieran, resulta que hoy a la mañana se apareció un inspector directo de La Plata a hacer mujeres colectivas si son esenciales, esenciales no había uno, claro, gente que viene una persona que trabaja en la universidad era la única que podía venir una que trabaja en la universidad que trabajó que podía ser esencial de última, a Panso tenía que venir, no pudo venir y los otros consajeros que estaban arriba del micro no pudo venir y ahí automáticamente llamaron por teléfono a la tren que no saliera el otro micro tampoco, el otro micro estaba con gente cargada para llevarla a Beruti y gente y gente de Beruti pegando el micro para ir a Beruti y el colectivo no pasa que alguien me diga qué puedo hacer qué increíble realmente es increíble porque si es una burla al trabajador y esto lo venimos marcando desde el principio de toda esta situación estas medidas que se toman a medias sin ninguna lógica y que terminan afectando siempre a los mismos ¿no? siempre a la gente que trabaja Sí, exacto porque imagínate que nosotros estamos preparados de 8 meses para poder trabajar la gente necesita el servicio no sé si mucha o poca pero lo necesitan nosotros ya no damos más estamos pagando sueldos de hace 8 meses es jodida la situación eso, mirá sería el menos problema que la necesidad de la gente mantener a la gente que trabaja con nosotros es más la necesidad del servicio a mí me está costando ese problema mío del problema de la empresa si puedo pagar o no eso bueno, de alguna manera se va a arreglar pero la gente necesita viajar no tiene con qué son politos chicos que la gente la gente de Maduro se maneja todo con pegojo la gente de Paso se maneja con pegojo la gente de Beruti se maneja con tranquila aunque no tienen nada andan algunas combis truchas lo vuelvo a repetir porque tengo bronca sobre ese tema y en la cual pueden andar y nosotros no ¿por qué toda la la descarga eléctrica sobre que están todos en condiciones de trabajar y que andan más puede? no sé no entiendo no entiendo la verdad que esta mañana estamos metan-mail a la plaza telejo no nos contestaron nos contestaron a dar 10 minutos a la secretaria del director y del director no sé si tendrá otro secretario que se van a reunir a ver qué pueden hacer ahora dicen que van a hacer un protocolo para que pueda ver toda la gente común no hay problema así que pero ¿por qué no lo pensaron antes? claro no sé nosotros se lo explicamos y se lo dijimos y hoy nos cae uno de los reyes magos a la mañana que el micro no puede salir así que no sé la verdad que dejamos el micro ayer en tranquilado en pegojo perdón y en tranquilado que para que lo puedan ver que ya va a salir que era todo como veníamos yo no voy a hacer un anuncio sin las órdenes de trabajo la empresa salió otro día de Casario no de julio vino con un solo pasajero y suspendió los servicios hizo un solo servicio así que no sé no se ponen de acuerdo a esta gente el gobierno no sé a quién decírselo pero hay en dirección de transporte cuando nos mandaron un baile hace una semana cuatro hojas de protocolo que eran mínimo los protocolos le explicamos cómo es la situación de la campaña acá esto se le llama campaña acá afuera te dan un ok y hoy a la mañana se aparece un señor un inspector diciendo que es esencial nada más el pasajero que puede viajar ¿qué hace más? increíble esencial yo no tengo acá como toda persona que necesita hacer trámite y demás te vuelvo a repetir no hay 10 hospitales no hay 10 sanatorios no hay 10 gente que se dedica esencialmente o fábrica que fabriquen autos no sé cosas que le haya 10 o 15 empleados en una fábrica acá ojalá pero no sé esto ya es un tema que te no sé qué te hace pensar porque ya se determinan las ideas se determinan todo meta teléfono meta gasto no te atienden por ahí te atienden el que te atiende le va a decir al otro el otro le va a decir me engano y así estamos respuesta poca y nada Ricardo la verdad que es lamentable la situación ojalá se pueda resolver en el corto plazo era algo ya listo para para volver lo habíamos hablado el otro día con mucha alegría esto de de poder recuperar sobre todo una fuente de trabajo que es tan fundamental en épocas tan complicadas pero evidentemente sigue el trabajo la producción la educación sin ser una prioridad eh eh sí sí la verdad que te vuelvo a repetir estoy sin palabras estoy desganado sí claro porque es una lucha tras lucha eh porque esto lo podés ver resuelto ocho meses tuvieron de tiempo para resolver te mandan una orden de poder trabajar y al rato te dicen que no eh ahora vamos ¿cuánto va a tardar en resolverse? esto que pueda que se pueda a ver ahora yo no voy a salir más a decir mire de luna empezamos porque voy a decir mire vamos a ver qué pasa vamos a esperar que salga el colectivo que funcione y después recién hacer un aviso porque no sé voy a recibir alguna otra orden y va a estar mal también qué sé yo no sé este no sé no sé qué decir porque es mucha la bronca que uno tiene encima quedas mal con la gente injustamente porque toda esa gente que van de arriba al micro es la que da vida a la empresa este a través de eso uno puede mejorar los servicios pero no 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 es imposible es imposible nosotros tenemos un negocio allá por marzo para conseguir comprar otra unidad para ir renovando las unidades que la gente viaje lo mejor posible pero parece ser que no no se puede no se puede no sé este cómo podés comprar si no tenés trabajo cómo podés hacer una inversión que es bastante importante sobre el micro y y tenés todo esto todo esto todo esto palo en la rueda en el camino sin poder resolver nada es muy complicado así que no sé pido mil disculpas a toda la gente de Pebojó de Madero hasta donde llegue esta radio que me están escuchando que no es culpa de la empresa que no es culpa de nadie son órdenes que llegan que llueven no sé de dónde y bueno hoy tipo y todavía invita el trofé porque era recién cuando me llamaron ustedes les di orden que regresara con el micro acá a paso de vuelta a los galpones y se están ahí todavía los inspectores estarán esperando al fan que llegue que llegue a las 10 a ver cuánta gente trae qué es lo que trae no sé no sé la verdad no sé más que decir porque se te termina todo Ricardo lamentamos muchísimo la situación por supuesto que la radio queda a disposición para cualquier novedad que pueda llegar a surgir o para cualquier información que ustedes decidan brindar a la comunidad ya muy agradecido por la preocupación de ustedes estar llamándonos para ver qué va a pasar con todo esto muy agradecido por la molestia de llamarnos para ver qué es lo que está pasando lo que está pasando lo que termino comentar estamos como desganados destruidos porque es mucho el esfuerzo que hacemos una empresa tan pequeña tan chica es una empresa familiar que la manejo yo y mi señora hace todo lo que es administración mi hijo que tiene un taller particular no se rompe algo grave trabajamos todos para que los micros estén funcionando siempre hemos tenido problemas de cierre de la ruta se para un micro salimos rajando con otro solucionamos el problema lo antes posible luchas como increíble que usted lucha con esto la gente no tiene la culpa por supuesto le queremos dar el mejor servicio que se pueda brindar dentro de una pequeña empresa pero te trompezás con todas estas cosas que son peores que las roturas de los micros te digo la verdad son fierros que se rompen bueno pero esto tiene que haber habido una decisión en el momento que nos mandaron la habilitación del servicio eso es lo que a mi me pone mal porque te habilitan y después te dicen que no y mandaron un tipo puro eclesialmente la plata a ver el funcionamiento cuando nos dieron una orden de mirá esto es color azul y ahora resulta que es color negro no sé no sé la verdad que no sé bueno pido mil disculpas no es cuestión de la empresa la empresa estaba a disposición de todos los pasajeros para que hagan sus necesidades y realmente si realmente no pudimos trabajar lamentable muchísimas gracias no hay por qué gracias a ustedes que tengan buen día hasta luego bueno en esta situación se encuentran los trabajadores la gente que apuesta a tener su empresa pequeña el trabajo de su familia y demás habíamos hablado hace unos días nada más del protocolo que recibieron e implementaron en los micros para poder hacer estos recorridos regionales Trenquelauque en Pehuajó y todos los pueblos y los campos de la zona bueno hoy con todo dispuesto y la gente arriba del micro para empezar a salir tanto en Pehuajó como en Trenquelauque un inspector del mismo lugar que autorizó el funcionamiento del micro les prohíbe funcionar porque ahora sí deciden que solo es para personal esencial cuando en Pehuajó en Trenquelauque no hay intercambio de ese tipo de personal pero me quedo con una frase que Ricardo dijo en la nota anterior tuvimos que ir a explicar cómo funciona porque ellos ni saben que en estos lugares no hay fábricas grandes no hay intercambio de personal de salud no hay grandes hospitales ni mucho menos en cantidad bueno esto desconocen las autoridades y en base a eso toman estas decisiones que realmente afectan sobre todo a los trabajadores y a la gente que necesita el servicio antes de cerrar la nota una información de último momento incendio de una vivienda en Andrade al 1400 aproximadamente ese fue el motivo del llamado bomberos voluntarios gracias